Nuevamente en la Cineteca Nacional, las Jornadas de los Niños por la Paz y el Desarrollo. Cinco días de película en un festival para niños y para toda la familia. Quince películas de seis distintos países. Una exposición, muchas sorpresas y una filmación. Jornadas de los Niños por la Paz y el Desarrollo. A partir del 7 de abril en la Sala Salvador Toscano de la Cineteca Nacional. Toda una pantalla para tu imaginación. ¡Gracias!